Y la importancia que tiene este lugar, el ágora, tanto espacial como temporalmente, en el siglo V y en este espacio concreto, porque aquí nació la democracia y podríamos decir que la cultura, cultura europea y cultura occidental. Yo suelo decir, y creo que con razón, aunque lo digo humildemente, desde luego si en este lugar no hubieran confluido una serie de factores que se dieron para que naciera esta democracia y esta cultura occidental, nosotros, Europa y probablemente parte del mundo no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido lo que hoy es. Por supuesto con democracias desarrolladas, avanzadas, pero también niveles de vida, sistemas sociales. Imaginaros lo que tuvo que ser este lugar en su tiempo, con todos los edificios en pie, todos los lugares en activo, los templos de Apolo, los templos de las diosas, el templo de Faistos, que acabáis de ver ahora. Y sobre todo esa actividad intelectual que caracterizó al siglo V antes de Cristo. Y el nacimiento de esa cultura, como decíamos antes, pero sobre todo caracterizada por el respeto a las ideas, la discusión, el diálogo, la exposición de la opinión, de las ideas de cada uno, la discusión, el enfrentamiento respetuoso. Eso tuvo que ser esa actividad intelectual, una actividad en la calle, en este lugar, en el agora de la antigua Atenas, donde se puede decir que ahí fluyó y a partir de ahí se formó todo lo que se puede considerar nuestra cultura actual. Uno de los promotores en ese nivel intelectual, tal vez el más importante, pues fue Sócrates. En nivel político fue Pericles, el gobernante que construyó todo esto y que hizo que vinieran de todos los lugares de Atenas, vinieran personajes del mundo del teatro, del mundo de la literatura, de la ciencia, de la filosofía, para ir formando ese mundo cultural e intelectual. Y otra persona, muy relevante, iniciador de todo ese movimiento del siglo de oro, en realidad, de la antigua Grecia, pues fue Sócrates. Del que vamos a decir algo más ahora, que vamos a ir al lugar donde probablemente estuvo preso antes de morir. ¡Gracias!